Una bala de carón Ya llevo más de 20 y aún no lo he olvidado Todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo porque no está conmigo Nadie lo que está más bella Parece algo absurdo porque todo mi mundo No tenía nada que ir a mí Maldita traga que me amara No me dejas de la vida Maldita traga que me amara Todas las ganas de vivir Maldita traga que me amara Se me nota en la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura fue el despecho Todavía no la han hecho Maldita traga que me amara Solo me hagan recuerdos De esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón desecho No llora por despecho De impotencia al recordarla Olvidar 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 lo que ha hecho Sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidar Y decir que voy a olvidar Maldita traga que me amara Maldita traga que me amara Yo sigo ya en la mirada ¿Cómo dice? Se me nota en la mirada Saludcito a mi gente Con el corazón